En estos momentos estamos aquí en la fortaleza, la entrada de la fortaleza de esta gran muralla mochica que data del siglo V y que esta es su entrada principal. Vamos a ir viendo y vamos a ingresar por un túnel, bueno que por los derrumbes ha obstaculizado y prácticamente ha dejado libre. Estamos entrando, estamos ingresando por el túnel y ya hemos ingresado. Es una parte de todo lo que se ve aquí, esos son los derrumbes que ha habido y que ha tapado la puerta. Pero en esta esquina, por este lado, se puede ver o ingresar hacia el interior de la fortaleza. Ya estamos viendo, estamos tratando de ingresar. Ya lo logramos. Ahí está. Ya estamos saliendo. Estamos ingresando con Mili y mi nieto. A ver, y hemos logrado ver, ingresar hasta acá. Luego vamos a escalar aquí y hacer lo posible para subir. Entonces, seguimos aquí viendo este majestuoso monumento. Acá se me cayó el lagastuoso. Ya. Vamos a saltar. Y ya estamos en el interior, en el interior de la llamada fortaleza. Aquí vemos. Vamos a seguir. Se va a caer. Y ya estamos dentro. Miren. Vemos cómo estamos nosotros viendo por dónde podemos nosotros seguir hacia la parte superior. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!